Hola que tal a todos soy Pokenix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada mas que decir Comencemos con ese desmadre A ese vato me lo voy a machetear Metas Solo me queda decir También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul Cynthia Hey hey Yo, Jesucristo, en ti confío No todos, son shinies verdes Menos tu Scyther Tu ya eras así Tu papá peleaba el internet Por si se decía palta o aguacate Insultos que tendrán mas peso en generaciones futuras Si wey es un debate muy estúpido la verdad Todos deberían decir aguacate wey Vía, en línea Ash, tengo una duda seria ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si pones a pelear a una mega con un Pokémon Gigamax? El asunto me tenía realmente intrigado Así que salí a investigar ¿Y? No se Traya tu macham y saquemos una excusa para ponerla a partirse su madre con mi megalocario Jalo Misty, en línea Muchas gracias Ash, por apoyarme hoy No hay problema Misty Para eso están los amigos Jaja, te friccionaste a ti mismo No mames Misty No todo gira a tu alrededor Gary, en línea Jaja, que cool es tu hermana ¿Verdad? La neta, hasta me cae mejor que tu Jajaja Brook, en línea Ayer me habló mi ex F No me había hablado en dos semanas ¿Y qué te dijo la suripanta? No le hables a ese modo a mi amorcito Jajaja Lo peor de todo es que se puede pasar porque Brook es bien simpático Eso no le quita que es el mejor personaje de Pokémon Dawn, en línea Sabes Ash, hay una persona que me gustas Me gusta Que me fascinas Fascina Y como quisiera que fueras mi novio Fuera Que mal teclado tiene tu celular ¿Quieres que te compre otro? La neta, chinga tu madre Jajaja Corrina, en línea Oye Ash ¿Ya pensaste en la oferta de megaevolucionar a tu lucario? No lo sé Crearía un desbalance en el estatus de poder del equipo Oh, vamos, por favor Pero si llego me pagas la comida, ¿va? No te conocía esas mañas, Ash ¿Eh? ¿Qué mañas? Está bien Todo sea por el megalucario No, en serio Corrina ¿De qué estás hablando? Cintia, en línea Hola Cintia Soy Ash Me pasaron tu número Y solo te quería decir que estoy emocionado por nuestro combate Ash Me caes bien y todo Pero te juro que te voy a meter tal paliza Que desearías estar enfrentándote A una raicuaza con un piti Está bien Soy un lindo y tierno roedor eléctrico Aparecí mucho en mi generación A ti no te sale Cállate Mis padres con 26 años Vamos a tener un bebé Sí Yo con mis 26 años Necesito que regresen Yo también, me gustaban un chingo esos tazos Cuando debilitas al Quackside Que se hará pasado todo el combate envenenando y usando recuperación con Maxiflora Diagonal, diagonal, furia floral Cuando algo es tan molesto Verlo morir es un placer Leyendas Pokémon Arceus no tendrá mundo abierto The Pokémon Company confirma que Leyendas Pokémon Arceus no será un juego de mundo abierto Sino más parecido a un Monster Hunter Ruiz Nunca espero nada de ti Game Freak Y aún así logras decepcionarme Ja, 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 ja Yo que ni lo voy a comprar porque no tengo Switch El rival usando hacer ahora Mi equipo usando hacer ahora No sé pronunciar ese pinche nombre Blastoise Aliado Blastoise Enemigo Ash, siempre tiene la tentación de ganar en las batallas Mi tentación son los dulces Pero lo más dulce y tierno son los jovencitos como ustedes Ojalá me hubiera dicho eso a mí Sé que quieres esto Pero me aseguraré que no lo tengas Pues es que para qué Si regresó la mejor Poké Gear de Carlos ¿Para qué le siguen haciendo tanta la mamada? ¿Sabías que Cam y yo somos vecinos? Y no solo eso ¡Diablo, señorita! ¿Qué pedo? Te vas a dormir temprano en una noche de Halloween Pero ves que un extraño llama a tu ventana Pánico Ah, es un himno Calma ¡Es un himno! ¡Pánico! Eñe Ja, ja, ja Lógica Pokémon ¿Es tipo agua? Aprende llamarada No tiene brazos Aprende puño hielo Tiene garras No aprende corte Ja, ja, ja Este clip está mamalón Banda, ¿qué dicen? Esta teoría está al nivel de las de Drums Sí, ja, ja Al chile sí Parece que Gardeboy no tiene Netflix Espera, ¿qué? Yo después de entrar al mismísimo infierno El mundo distorsión Y capturar al mismísimo diablo Giratina Nomás venía a ganar la liga Pero si quieren desmantelo un cartel Y hago que los policías queden Como unos pendejos Ja, ja, ja ¡Corre perra, corre! Preescolares Eimi y Libby quieren luchar Sacaste a Grundón y Kyogre Ja, 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 ja Que pasados de chorizo Psicólogo Parasxetamol no existe No puede hacerte daño Parasxetamol No pudiera haberlo hecho Sin tu ayuda Corrina Tú sabes que me gustas Desde que te conocí En la región Calos En ese momento Sorrena sintió el verdadero dolor Clemón cada que iba a hacer algo Ja, 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 ja No mames es verdad El pinche musulmán Hacía eso a cada rato Un barco flotó sobre mí Y congeló mi ciudad Con su rayo láser Ja, 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 ja Mis ganas de vivir Son como las shishis de Hilda A veces tengo A veces no ¿Qué clase de enfermo Se fijaría en eso? Los abuelos deberían ser eternos Creo que ahora sí le hablaré A la policía Para que encierren a estos enfermos Culo Shishis Patas Ja, ja, ja Es verdad Y bueno Espero que les haya gustado Este video Me despido Sin antes agradecerle A los suscriptores Que decidieron convertirse En miembros del canal Un fuerte saludo A los miembros Pokémon fase final JoyJP Isaías Pacheco En pantalla Están los nombres De los miembros Pokémon inicial Muchas Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad Muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos En un próximo video Y recuerden Corrina es la mejor Poké Girl de Kalos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!